Guerreros, esta es la lata más cara que he visto en el Walmart 233 varos, 200 gramos, masa drenada, pero es una lata de caracoles Pongan en los comentarios si ustedes la comerían o no Provecho, Guerreros, esta lata de almejas hervidas vale 73 varos Y tiene 142 gramos de masa drenada ¿Cómo ven las latas caras? Pongan en los comentarios si ustedes las consumirían o no Provecho, Guerreros, este es el atún para millonarios Dolores Premium y lo que promete es que no tiene tanta soya y que si tiene más proteína Pero pues si es mucho más caro, una de estas vale 54 pesos y es como una lata Guerreros, una opción vegana para los que les gusta el paté pero no comen carne En vez de cerdo es un paté de aceituna y hay de varios sabores Campaña, atún y salmón Pongo que el atún no es tan vegano pero bueno, saludos Guerreros Guerreros, what the fuck, esta cosa Frijoles, puercos ya enlatados El único que tiene de diferente, aparte de lo sazonado Es manteca de cerdo, que es lo que le da el sabor Pongan en los comentarios si los probarían o Nilsson Provecho Guerreros, este también está raro Una mandarina en almíbar Segmentos de mandarina, se han de ser gajitos en almíbar Y vale 40 bolas Ponganlo en los comentarios si se les antoja Provechín y Guerreros Ponganlo en los comentarios si se les antoja